Espera Espera Si todavía no te vayas Revisa de nuevo tus maletas No quiero que se te quede nada No olvides Llevarte los regalos que me diste Olvida las promesas que me hiciste De todos modos no las cumpliste Llévate Un sueño Y que nunca te conocí Llévate todo No me dejes nada Voy a intentar de nuevo Ser feliz Llorar por ti no vale la pena Hasta nunca Ahora si te puedes ir ¡Ay, ay, ay, hermanito! Y de nuevo la reunión Y de nuevo la reunión Quedan contigo este dolor Que me lastima el corazón Guárdalo con tu equipaje ¡Ay, ay, 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 ay! Qué pena Hasta nunca Ahora si te puedes ir ¡Gracias por ver!